He sido profesor durante 14 años también de un colegio secundario en mi ciudad, que no teníamos edificios y después tuvimos el edificio nuevo. Y esto lo cuento porque los edificios, este edificio, es como un continente, un continente que alberga un contenido, un contenido que es toda la comunidad educativa. Y es un buen complemento que es necesario tener una buena comunidad educativa dentro de un buen edificio porque esto mejora, sin duda, las condiciones para desarrollar el aprendizaje. Pero también el hecho de haber bregado, de haber imaginado, de haber soñado con un edificio nuevo, da también una fuerte identidad que se genera en esa comunidad educativa y eso redunda después en ir alcanzando la excelencia en educación. Una cosa es inevitable la otra. Y cuando hablamos de una comunidad educativa, no solo hablamos del pasado de esa comunidad, de quienes reclamaron con justicia una obra que necesitaban, ni tampoco del presente, que son ustedes que están acá. También hablamos del futuro, de los que van a venir y también de los que se van. Porque los exalumnos, cuando pasan a ser exalumnos, es algo que marca para siempre el hecho de haber estado en un establecimiento y fundamentalmente haber sido protagonista de este gran cambio. Por eso, mis más sinceras felicitaciones a todos ustedes, a toda la comunidad educativa, porque esta obra no la hace el gobierno, como dijo el rector, la hacen ustedes.